Música Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Westlemania 33 está a la vuelta de la esquina y hoy les traigo mis predicciones para este. La cartelera es mucho más entretenida que la del manía pasado, solo queda esperar que nos depara el mayor evento del año. Comencemos. Kick-Off será. Número 1. 2017 André de Giand Memorial Battle de Royal. Bien, la ya anual batalla real vuelve a este evento, teniendo puro jover, y seguramente algún que otro viejito de relleno. Suena fuertemente como ganador Brom Strowman, y siendo realistas es el único con la credibilidad de ganarlo, tal vez un Mark Henry porque no, pero es muy improbable. Ganador. Brom Strowman. Kick-Off será. Número 2. Neville versus Ostinari es por el Cruiserweight Championship. Deben estar tan decepcionados como yo, de ver que una de las luchas que se robara la noche esté en el kick-off, pero que se le va a hacer. Puto Vince. A la rivalidad no se le dio mucho interés en lo que a desarrollo respecta, el único impacto que tuvo fue el primer careo entre ambos, para luego pasar a solo careos bobos, sin nada de adrenalina ni expectación. Como mencione, la lucha se robara la velada, dos luchadores de la concha de la lora, esperemos una lucha de mínimo 15 minutos para que puedan lucirse ambos. El ganador a mi parecer será el recién llegado a un ring de la marca morada, Ostinari es. Ganador. Ostinari es. Kick-Off será. Número 3. Pienso que la idea de hacer este tipo de combate, es porque la división femenil de la marca azul está demasiado floja, todas las verdaderas luchadoras están en Raw, y en SmackDown puro relleno como Carmela, que solo sabe, arpataditas, Alexa, que ojo, cada día mejora más, pero todavía deja mucho que desear sobre el cuadrilátero, y quienes realmente importa, no se les dan en mierdas, como Natalia, y ahora, Mickey. Supongo será entretenida, este tipo de combates me recuerda al Westlemania 30, donde todas las en ese entonces divas, batallaron contra I.G. Lee por su título, que no fue una mala lucha, pero luego de que la racha de Taker se haya acabado, nadie le dio importancia. Se decía por ahí que Asuka está lista para este domingo subir a esta batalla, pero solo son rumores. Si no hay ninguna sorpresa, diría que ganaría Naomi por obvias razones, o tal vez alguna de las veteranas, ya sea Mickey o Nati. Pero decido por la negrita. Ganadora. Naomi. Primer lucha confirmada es. Bray Wyatt vs. Run y Orton por el campeonato de la WWE, remontando a un asqueroso rumble, tenemos a Orton como ganador del mismo. Luego había renunciado a su premio, para luego recuperarlo, claro que todo era parte del storyline. Bray por fin llega a lo alto, luego de años de trabajo y esfuerzo. En Elimination Chamber logra su primer campeonato individual y mundial de la empresa del viejito. Orton y Wyatt, tras perder los campeonatos en parejas comenzaron a enemistarse, y así llegamos a donde estamos. Sin duda una de las mejores rivalidades del evento, fue Glorios. En lo que al ganador respecta, yo veo una retención del patriarca, tal vez con una intervención de Eric Rowan, o quien dice, la intervención y personificación de la mismísima hermana Abigail, que no sé, podría ser una mujer de la altura de karma, por ejemplo. Ganador. Bray Wyatt. Segunda lucha confirmada es. Goldberg vs. Brock Lesnar por el Universal Championship. Goldberg arrasó, entre comillas, con toda su competencia desde su regreso, con luchas de menos de 2 minutos, a esta bolsa de papas se le dio el campeonato máximo así como así, faltándole totalmente el respeto a quien lo llevó por meses, o sea Seowens, que ya hablaremos de su lucha más adelante. Se espera una lucha de mínimo 10 minutos entre estas bestias, pero realmente, no espero nada del otro mundo, y clara esta, la victoria, por fin, será de la bestia encarnada, y nuevamente veremos un reinado del Lesnar que lo defenderá dos veces al año. Bien WWE, bien. Ganador. Brock Lesnar. Tercer lucha confirmada es. Undertaker vs. Roman Reigns. Sin palabras. La rivalidad se llevó bien, he de admitir, pero, ¿era necesario? ¿Realmente lo era? Según informan, y si, así es, la victoria se la llevaría Roman. Ahora escuchen. Se dice que esta sería la lucha de retiro del hombre muerto, y este sería un pase de antorcha para el Samoano. ¿Hasta ahí bien? Ok. Ahora repasemos la carrera de Roman, simplemente sus logros. Escuchen bien. Roman ha ganado una vez el campeonato en parejas junto a Rollins. Una vez el campeonato de Gringolandia. Tres putas ocasiones el campeonato mundial. Un Royal Rumble, y ganador de 7 Slanys. La pregunta es. ¿Realmente este hombre necesita un pase de antorcha a estas alturas? Bien, calmen las tetas, todo se puede solucionar si pasa lo siguiente, y todos quedamos contentos, de lo contrario el estadio se vería envuelto en caos con unos fanáticos muy molestos. La solución sería que gane Teiker, como ya lo ha hecho 23 veces, y al final de la lucha, el le alza la mano al Samoano demostrándole respeto, ¿qué mayor honor que Teiker demostrándote su respeto? Bien, y luego, con la mano en alto, Roman le da una golpiza brutal al enterrador, pasando así, y de una vez por todas, a Sergel. Esta sería la única alternativa en la que todos finalizaríamos alegres el evento. Pero conociendo a Vince y los creativos, Roman gana, y la racha marca 23 victorias, 2 derrotas. Y Reigns se convierte en el luchador más odiado de, prácticamente, todos los tiempos. Santa Mayu ya que la solución sea la primera. Bajo mi criterio, diría que la WWE no va a ser tan estúpida de darle la victoria a Reigns, pero creo, solo creo, que las posibilidades son altas de que eso pase. Sin más, depositaré mi fe en la primera solución. Ganador. Tion Detaker. Cuarta lucha confirmada es. Ser Rollins vs. Triple H en lucha sin sanciones. Una de las luchas obligadas para este manía. La rivalidad fue otra de mis favoritas, todo encajaba a la perfección, y la lección de Rollins, le dio un gran toque a esta. Sabemos que Triple H tiene su ego tan grande como su nariz, así que no se extrañen si sale ganando. Pero la victoria debería estar servida para Rollins, viene de perderse el manía pasado, además, este debería ser el punto y final de la rivalidad. Esperemos que su rodilla no le dé complicaciones para poder darnos una lucha 5 estrellas. Ganador. Ser Rollins. Suena interesante, realmente tenía ganas de que esta lucha se concretara ya que se vendía rumoreándola hace mucho. Lamentablemente AJ estaba sin rival, si, luego de tener un reinado exquisito como campeón máximo, el fenomenal se encontraba sin rival para el magno evento. Y quiero resaltar una cosa, ¿vieron los posters oficiales? Si Styles sigue apareciendo atrás de todo y muy diminuto, parece que se olvidan que ha sido nombrado luchador del año en múltiples portales, pero que se le va a hacer. Volviendo, luchar contra un Madman tiene que ser un privilegio, y más aún si hablamos de Shane, quien se transforma en una fiera sobre el ring. Tengo muchas ganas de ver esta lucha, el mismo AJ dijo, Shane se enfrentó a tipos como La Roca, Kurt Angle, On The Taker entre muchos otros, pero jamás enfrentó a un tipo como AJ Styles, y en eso tiene mucha razón. ¿Claramente la victoria tiene que ser para el fenomenal, de lo contrario, de que le serviría la victoria a Madman? Creo que para nada. Ganador. AJ Styles. Sexta lucha confirmada es. Campeonato femenino de Rouse Asa Banks vs. Charlotte vs. Naya Jax vs. la campeona, Bayley. Esta era definitivamente la lucha que se debía dar, no otra amenaza triple como la del año pasado, y que mejor que tener a una luchadora como Naya en la misma. Definitivamente se sacarán la chucha, será un buen combate, y definitivamente habrá nueva campeona, eso es lo que creo. Veo las posibilidades en Sasa, o la Jax, pero principalmente en la jefa, ya que se la vio muy débil últimamente, y saben que quien más débil se ve, más posibilidades tiene de ganar la rivalidad, es la regla no escrita de la lucha libre LOL. Ganadora. Sasa Banks. Séptima lucha confirmada es. Campeonato de Gringolandia Chris Heddy Coder vs. Kevin Owens. Lucha que debió ser por el campeonato universal pero ya saben la historia. Otra de las mejores rivalidades, que empezó con mucha adrenalina, pero terminó un poco floja. Ya estamos viendo los acercamientos entre Triple Nariz Owens y Howe, en lo que esperemos sea un gran Stable, que pasa a la posteridad como uno de los más grandes. Con estos dos grandes luchadores sobre el ring, solo podemos esperar que se haga magia XD, será una de las mejores luchas sin duda. Creo que es claro que Owens se llevara el título para casita, y Jericho tal vez se tome un descansito para poder trabajar con su banda. Ganador. Kevin Owens. Octava lucha confirmada es. Mixta Team Match John Cena y su Elfa vs. el Miz y su Germu. La verdad veía con muy malos ojos esta rivalidad, pero creo no hablar solo por mi, diciendo que nos cerraron la boca. Se llevó con un toque de comedia, pero excelentemente llevado, una de las rivalidades que más disfrute de ver. El micro del Miz mejora más y más, y a su vez, también la ha hecho sobre el ring notoriamente. Y que decir del micro de Super Cena, siempre magnifico. Será una lucha tal vez aburrida, con menos de 10 minutos, y no es lo que esperaba para Cena, que dio a luchas de lujo este último tiempo. Pero como es Westlemania, todos tienen que irse felices a sus hogares ¿no? Ganadores. John Cena y Nikitetas. Novena lucha confirmada es. Campeonato Intercontinental Team Ambrose vs. Baron Corbin. Para todos los que pedían push para Ambrose y que le den títulos aquí lo tienen, uno de los reinados más caqueros y aburridos que tuvo este disque título que ya solo sirve de chiste. Ambrose me parece un bulto, este hombre se formó para hacer lucha extrema, tal como Foley, que el viejito no tenía muy buenos movimientos, pero cuando la lucha era extrema, daba de las mejores cátedras de la historia. Corbin va mejorando muy de a poco, le falta mucho micro, pero tiene una imagen intimidante, que le juega a su favor. Team estaba sin planes, así que esta rivalidad se la sacaron del sombrero, ya que si no quedaba fuera el título, yo hubiera hecho nuevamente una lucha de escaleras por el mismo pero que se le va a hacer. Veo como ganador a Corbin, obteniendo su primer título en la empresa del viejito. Ganador. Baron Corbin. Décima y última lucha confirmada es. Amenaza triple con escaleras por los campeonatos en parejas de la marca roja. Enzoicas vs. Seamus y el pelado vs. los actuales campeones los cabeza de huevo. Sin mucho que decir, será una lucha bastante entretenida, el hecho de que tenga escaleras es muy bueno, le dará un gran toque. Los ganadores serán claramente los G certificados, y eso no lo pueden enseñar. Hace mucho se viene diciendo que su gran push se encaminaba para este manía, así que es un hecho. Ganadores. Enzoicas. Bueno, ¿qué opinan? ¿Será este un gran evento? Debatamos en los comentarios con argumentos claros. Otra cosa, es que al parecer, se verá una de las mejores escenografías de la historia de Westlemania. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le dan importancia a eso o solo esperan un buen show luchístico? Sin más, a disfrutar del evento, prometen mucho, pero en WWE todo puede pasar. Solo disfrutemos sin ningún tipo de especulación, para no decepcionarnos xe. ¿Podrían darle like a mi página de Facebook? Link en la descripción. Gracias por ver, y a disfrutar Patus, un saludo su amigo J.K.Locuendo. Culos.